Bueno, sí, efectivamente, la mayor parte del tiempo va a tener que ser remoto, sin embargo, no podemos nosotros dejar de plantear algunas propuestas sobre la reactivación del turismo y creo que estamos en un momento en el que podemos reordenar el turismo, podemos plantear algunas propuestas sobre, sobre todo, la informalidad, que es lo que más afecta a nuestra ciudad. ¿Cómo se va a empezar el trabajo? ¿Usted tiene una planificación? ¿Se tiene que ver que la dirección del turismo también tendría algo avanzado? ¿Cómo se va a tratar de englobar todo esto? Estamos ahorita elaborando un plan de reactivación de la provincia, no solamente en el tema del turismo, sino como municipalidad, también en el tema general, como provincia económica. La municipalidad y la subgerencia de turismo forma parte también de la comisión de reactivación de ANCAS también. Entonces, estamos trabajando nosotros con algunas propuestas. Por ahora, es el tema de revisar las ordenanzas. Sabemos que hay una nueva ordenanza, un nuevo reglamento de agencias de viajes, en el cual están contentas las agencias de viajes actuales. Lo que vamos a hacer es adaptar esa ordenanza a nuestra lista de sanciones para poder nosotros aplicarlas ya en toda esta temporada. Ahora, se supone que previamente se reunirán ustedes con los empresarios, ¿no? Hay muchos empresarios que están afectados, algunos ya encerrados. Así es, sí, bueno, sabemos que es una de las actividades que más se ha afectado. Tenemos que reunirnos para ver qué otras cosas podemos plantear. Sabemos que el primer paso va a ser el turismo interno, ¿no? Nosotros empezar con las salidas locales, con todas las medidas del caso.